Agua, Andrea Chávez desde la Cámara de Diputados, Itzul Barrera, acércate, Itzul, déjame saludarte, Itzul Barrera también en algún momento miembro de estas mesas de diálogo en Sin Censura, tú en Jalco, Itzul, hablábamos del relevo generacional, los jóvenes están por todos lados. Claro que sí, en la Cuarta Transformación habremos jóvenes que estamos comprometidas con el proyecto de la Cuarta Transformación de nuestro presidente, darle seguimiento a este proyecto de nación y bueno, aquí no, pero en Jalisco donde yo soy, pues es algo complicado, tú sabes que nos gobierna el pan naranja que es algo terrible que nos ha pasado a nosotras y nosotros que hemos prácticamente importado yo creo el peor movimiento partido al resto de la república y pues ha sido muy complicado para nosotros como movimiento fortalecernos en el estado. Pero no son invencibles, ¿no? Por supuesto que no son invencibles, ahora en el 2024, si ven las encuestas, nosotros estamos como 20 puntos arriba para la gobernatura que se juega en Jalisco y todas las alcaldías, 125 municipios, las senadurías y las diputaciones federales, así que será una gran batalla que tendremos que dar al lado de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador.